Todos en el Circo del Sol esperaban la llegada del Presidente de la República, quien invitó a varias fundaciones para vivir este espectáculo. Imagínate la alegría de todos los niños que vienen acá, niños que probablemente sea la única oportunidad que tengan de disfrutar de este espectáculo. Y claro, era una función especial que el Prezi no podía perderse. ¡Presi, Prezi! ¿Pagó boletito gratis? ¿Qué te pasa, perdón? ¿Pagó boletito gratis? No, todos pagamos boleto acá. ¿Ustedes sí pagan entradita o no? Nosotros tampoco. Venimos a acompañar, todos los que estamos aquí, estamos trabajando y acompañando a los niños. ¿Cómo los niños han venido a recibirlo? Todos, todos, todos han entrado gratis. Un regalito especial para 1.700 niños. ¿Se acuerdan en un momento de chiquito haber participado en una obra, en un personaje? Ah, sí, 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 de niño Jesús. Pues así era la ternura, es parte consensual de la vida y del trato. Y es por eso que nadie quería perderse la oportunidad de saludar al Prezi. Así de importante fue esta función que nadie más pudo entrar, solo el presidente y sus amiguitos. Daniela Peijao, en corto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video